Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio en el segmento que un montón de gente le gusta y a las niñas japonesas les encanta oír a Tico Man contar de uno a diez. Un montón de gente, un puñado de gente le gusta. Por donde se da lo seguimos haciendo. Aclama de Ciri. Sí, rápidamente le pegué una ojeada a todo y creo que tiene algo que ver con lugares o settings de Star Wars. Realmente el tema son diez planetas de Star Wars que pueden visitar en las nuevas series para salir de puta Tatooine. Esto es recomendación a Star Wars. Una carta a Dave Filoni. Y como él nos escucha, Mara, y nos ve el podcast. Por eso lo sacamos con subtítulos en inglés, ¿no? Sí, sí, sí. Él después me habla para que le explique. El número uno, Camino. Que este ya lo vimos en Bad Batch. Bad Batch. Bad Batch. En Bad Batch regresaron a este planeta. ¿Y lo hicieron? Mierda, ¿verdad? ¿Lo destruyeron? No, no, no. El planeta está bien. No, 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 espérate. El planeta está bien. Todavía no. Lo que pasa es que el imperio llegó y empezó a tomar como que el control de las facilidades. Pero se destruyeron todo. O sea, la facilidad. ¿Se destruyeron uno? Quedó uno. ¿Cómo no? El imperio. Es que hubo una aventura donde estaban en una plataforma toda vergueada. No, no, no. El imperio destruyó esto. Porque quería destruirla para que no hicieran más clones. Ajá, sí, sí, desde órbita. Pero, o sea, el planeta tiene que tener más instalaciones, pues. Sí, desde órbita hicieron mierda esa plataforma. Cabal. Entonces, no sé, sería chivo que el Mandalorian llevara allá a Groovey. ¿Qué pasó? Mira, y los Caminonians... Ahí hicieron a mis compañeros. ¿Eran de ahí? ¿O ahí llegaron a instalarse? No, parece que hubo un desastre ecológico en el pasado del planeta que forzó a los Caminonians, que eran terrestres, a adaptarse y pasar a ciudades arriba de las olas. El agua. El nivel del agua subió mucho. No. El número dos, Corellia. Este es un planeta cerca de los mundos, del Core World. Los del Core. Ajá, los del centro de la galaxia. Que es conocido por sus pilotos y grandes naves que hacen ahí. Ah, y Bounty Hunters. Sí, bueno. O sea, obviamente, el que conocemos que viene de Corellia es un piloto vergoneta. Entonces, ese ya generaliza todo. El planeta así, tapizado el piloto vergoneta. Mira, por lo menos el halcón milenario, que es corelliana. Es corelliano, sí. Hay un sitio que no sé si está apareciendo tweets o instagrams de él, que pone diseños de naves de Star Wars como que ellos se los están inventando. Ah, no hay. Puti, ponen otras naves corellianas. ¡Bien, vergoneta! Bueno, eso por lo menos sí ha mantenido de que la Corellia es una base de construcción de naves. Eso sí es más manejable que todos sean pilotos. Y por eso ha pasado de manos rebeldes, república, imperio, así como varias veces, porque es un punto bien estratégico en la galaxia. Número tres, Concord Dawn, el amanecer concordio, que es un mundo que está en espacio mandaloriano, en el Outer Rim, en los mundos externos de la galaxia, que fue devastado durante uno de los cientos de guerras en ese sector y ha perdido aproximadamente un tercio de su masa, de la masa del planeta, que está ahí como un campo de asteroides. Entonces, si el Mandalorian le va a tocar ir a Mandalore a recuperar su estatus de ciudadano y no pasan por este planeta, yo siento que va a ser oportunidad perdida. Pero sigue estando habitado el planeta. Parece que no. O sea, ¿del lado de estrés o no creo? A mí me huele un poquito a desastre ecológico. Por lo menos. Tal vez hay una base ahí del lado no verguido. Y a saber por qué viven bien estresados, vea. ¡Qué cabrita! ¡No! Las sombrías ahí son... Al vivir yodita le van al mello. Las vanas ahí son. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Se cae en una olla, vea. Sale el pronóstico del clima, así. Todos viéndome, así. Puta, pero te va a ver lluvia, sí o no, vea. Se está haciendo una cárcava. Ellos felices con cárcavas, no va a dar así para abajo de la tierra. No les cae en la... El China defecto ahí. Ah, bueno, sí. Una cárcava ahí aparece del otro lado. No es como que te... ¡Ay, ahí voy a caer en el fuego! ¡Ah! Los cardiólogos cobran bien. ¡Ay, cabrón, esta peli! Te lo asignan desde que tancés ahí un cardiólogo. Bueno, número cuatro, Vespin. Ahí está, es un planeta gigante de gas que... ¡Pero pedos! Que no tiene... No tiene superficie. Y butano. No, no es metano, es gas tibana. Que es una fuente de combustible vital para aeronaves y sus hipermotores. Sus hiperdrives. A aeronaves. Sí, porque la base... A aeronaves también. La base esa, esa era una mina. Era una mina del gas. Pero, al final... Esta flotaba, pues. No es que tenía hasta... Sí, no, esta flotaba. Hasta abajo. El ombligo ese, hasta abajo, ¿no? Ajá, una torrecita y abajo, así, un alfiler. ¿Cómo podemos hacer para aumentar la producción? Era la pajilla por ahí. Y un bicho. Arriba, eh... Se tapó la tubería. El extractor, ¿verdad? De gas tibana, bueno. Pero ahí que es como que, bueno... Y un bicho se pudo arriba con un acordeón, ¿verdad? Un hamster. Ahí es como que respiras... Y después... Ya coseché gas. Ya coseché gas tibana. Número 5, Kashyyyk. Ese siento que ya lo han ocupado bastante. Mira, es que así como tiene la onda esta de Filoni, de que reivindica conceptos de Star Wars abandonados, ¿verdad? Este que salió en el especial de Navidad. No, pero salió en el episodio 3. Ah, pues una secuencia pequeña. Es que Yoda ahí estaba. Yoda ahí estaba. Yoda ahí estaba cuando salió volviendo. Ah, es cierto. Ya, ahí tener a Sofa en el 3. Pero yo digo una aventura ahí con Grogu y el Mandalorian. Bueno, sí, sí. En juegos, ahorita estoy ahí perdido. Y el Wookie, ¿cómo se llama? Black... Ajá. Black no sé qué. El croissant. El croissant. Black croissant. Le croissant. Le croissant. Ahí también. Es amigo de Chocolate Mousse. Ah, Chocolate Mousse. No, es el Skyman. Porque él no es Wookie. Ustedes pueden ir ahí con él así de Bounty Hunter, con el Mandalorian. O sea, sería un buen episodio, ¿sí? Solo que sería un episodio quizás carito, porque... Vergo de Wookie. No, sí, ¿verdad? Con el presupuesto de vestuario que tienen. Se lo acabaron en los mods. La moto, la moto. Número 6. Nalhuta. La nalga. La nalguta. No, Nalhuta. Es el planeta de los Huts. De los Huts. Nalhuta. Y tiene anillo. Tiene un anillo de los Huts. Este es un planeta apantanado que está localizado en los territorios exteriores de la galaxia. Yo creo que todos tuvimos la misma relación. Apantanado. ¿Y por qué putas él vive allá en Tatooine? Porque ya están hasta aquí de pantano. Aquí abajo, cuando está el calor, vos querés ir a la nieve. Aquí está. Aquí está. Un calor. Un calor seco. Mira, mira. Un calor seco es mejor. Java tenía un problema de dermatitis. Ajá. La humedad lo jodía. Entonces, el doctor le dijo, no vayas, busque un clima seco. Para ellos, Tatooine era como The Hamptons. Pero este no era originalmente así, sino que hubo una cosa que se llamaba la crisis drengir, que es una infestación de una especie de plantas carnívoras, así, ambulantes, que se llamaban los drengir, que llegaban a los planetas, invadían, consumían y por eso... Me encanta esa traducción. O sea, simultánea, Cassette y Comandre, lo que están leyendo. ¿Cuántas tragedias ecológicas que atacan todo un planeta? Hemos visto solo que esté bien, bien. Y eso que no ha mencionado Tatooine, que antes tenía agua. No, ya mencionaste Concordia, ya mencionaste... Ah, Concordia, sí. Camino. Camino. Esta. Tres, van tres de seis. Y Tatooine, que ya lo mencionaste. O sea, que si agarras Tatooine y Camino y los pones juntos, ya solucionaste el problema. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Este planeta de lodo. Bueno, y Mandalore también está hecho mierda, ¿verdad? Creo que sí, después de la guerra. Claro, ¿por qué? Después de las mil horas, pues sí, pero igual que Concord. Pero, ¿y este? ¿Nalgonia? Nalgota. El planeta colombiano. Pero Kaila, en el mismo problema. No es natural, no es natural. En el mismo problema. Depósitos de silicona para todos los... Es bien, te hace de planeta. El planeta no puede ser pantanoso todo el planeta. O sea, va a tener área pantanosa posiblemente en la Ectrópia. Listen to me. Todo. Los polos no pueden ser pantanosos. Hasta el hielo tiene pantanosa. Es igual que aquí. Es igual que nuestro planeta. Que todo es igualito. Todo, todo, todo. Bueno, el número... Deja ver. Esa es la primera vez que nos peleamos al aire. El número 7, Ryloth. Que es el planeta originario de los Twi'leks. Pero yo quiero ver el planeta, no los Twi'leks. Yo quiero ver esa Twi'leks roja. No, pues sí, entonces yo creo que sería una buena aventura llevar al Grogu. La Twi'leks roja. Puede ser. Pero mira, tiene taconcitos. Sí, de stripper. Ah, o sea, que está vestida. De stripper. Sí, sí, no está completamente desnudo. Acuérdate que la primera Twi'le que vimos era un stripper en el planeta Llava. Entonces, todo el planeta es de stripper. Sí. Entonces, sería bueno llevar al Grogu ahí a que conozca, que se haga hombrecito. Ya tiene 50 años. Ahí lo hacen crecer. Dos metros así con Shaquille O'Neal. Y esa sería un... Es mucho más barato hacer Twi'leks que ser Wookiee. Sí, es mucho más barato. Solo le ponen los chorizos esos y los pintan de un color. Porque nunca había visto uno que no fuera azul. Y el de infortuna era Twi'leks. Sí, era Twi'leks macho. Parece que el macho todo tiene... Y era Chele. O sea, ¿y el que sale en Mandalorian cuando van a...? ¿El ayudante del alcalde? El ayudante del alcalde. Ese tenía dos. Y era Twi'leks. En la primera temporada, ¿te acuerdas? No, no en Mandalorian. En Boba Fett sale uno. Ah, tenés. El ayudante del alcalde. Pero ese es... No, cuando van a... Mandalorian 2.5. Porque es que van a una como cárcel, que se lo llevan a él para... Ah... Ese tenía dos. Había uno, sí, sí, sí. Tal vez este... Sí, tal vez había ante uno. De mutación, ¿eh? Era trans. De ahí, déjame ver, el otro, el número ocho, el planeta Bith. Solo músicos. Puros músicos. Solo músicos. Y jazz. Es para que vaya ese planeta. Así que... También hay que bailar, va. Este planeta también se conoce como Clackdor 7, o simplemente Clackdor. No vas a adivinar, pero hay efectos radiactivos biológicos de una guerra civil antigua que han jodido a todo el medio ambiente. O sea, ellos eran bien parecidos a los gookies. Eran humanos. Bien parecidos a los gookies. Eran e-box. Eran e-box. Bien domados. Bien domados. Bien domados. Mira aquí. Venir, vamos a ver. Si no, aquí. Compra aquí. Lleva buenas intenciones. Ay, sí, sí. Compre este terreno aquí en esta jungla. Bien domados. Pero mira, estoy viendo un tren dentro. No es un espacio seguro de la galaxia. La galaxia de Star Wars. Número 9. Dantuin. Este se conoce como el planeta que echó de cabeza a la princesa Leia cuando lo estaban interrogando. Pero no lo destruyeron. No lo destruyeron. No le creyeron. Bueno, dijo, podemos ir a destruir el planeta, pero está este más cerca. Aquí está. Destruyó un alderán. Yo iba a decir alderán, pero dije, no, ya no está. Entonces... Este tenía baoba. Este tiene unos árboles que se llaman los... Baobabs. Uy. Parece baobab. No, es los blba. Los del princesito. Casi, son los bilbas o algo así. Y aquí te dicen que una gran parte de la economía de Dantuin es la sabia de los árboles. De los árboles. Son bien inteligentes. Sí, son sabios. Entonces, sí, aquí estaba la base rebelde. Pero parece que les descubrieron un espía ahí. Entonces, ah, lo jodieron. Entonces, no, no es el que haya dado un mensaje. Vámonos. Vámonos. O sea, sí estuvo de veras ahí la base cuando... Y se fueron allá a 24. Ya. Entonces, por eso fue que la princesa dijo, aquí los puedo... Sí, ahí la base está vacía. Todavía existe. Mira, hay gloriosos gráficos de PlayStation 2. Y el número 10, el planeta Krait. Que es el planeta de sal donde la Mara puede ir a hartarse el suelo. Es que ahí llevas las papitas y se vuelve a hacer así en el suelo. Es un planeta de papas. Que lo juntas con el Aijo. No, es que... Esa lince de sal salió ahí. Eso no, son como zorritos de cristal que se llaman Vultex. Pero es que en ese planeta había un montón de papas. Pero después de una crisis... Una crisis ambiental. Ambiental, sí. Solo quedó la sal. Antes era azúcar. Estaban bien preparados para la papita. Pero mira, aquí... ¿Cómo le hacemos así? Aquí Wikipedia lo describe como un pequeño planeta mineral. O sea que, sí, todo el planeta es de sal. Un planeta de sal. Está localizado en un sector remoto del... Pero fíjate que es sal roja. O sea que ya tenía chilito. No, no, es que la tierra debajo es roja. Ya tenía chilito. Entonces, sí, aquí fue la última pelea con... Con el First Order. Pueden hacer una aventurita ahí. Sí, porque ahí había una base. Había una base. Tal vez ahí... Dicen dónde salió. Puede que en estas series la base todavía esté... Los planetas no hay que hacerles así. Porque te va a pasar lo que le pasó al otro que se despedazó. En un lado. Es que el que lo agarró, lo agarró de ese lado. Sí. Ahí se rompió el concordión. All right.